Contento, tengo una alegría, se me nota. Hoy estamos compensando la comida que se iba a hacer el día jueves, que el jueves nos hizo por el tema de que nos entraron a robar. Estamos recibiendo algunas donaciones, gracias a Dios. Hay gente ya esperando para retirar, hoy estamos haciendo un guiso de arroz con albóndiga, hicimos 356 albóndigas de carne. Y bueno, recibimos una olla, algunas mercaderías, una licuadora. Esta olla está nueva, que la pudimos adquirir hoy también. Alguna pura de tomate, bueno, la verdad que contento. La olla de vuelta en el fuego. Tengo una alegría porque el jueves, la verdad, jueves, viernes y este fin de semana fue triste porque nos habían entrado a robar todo. Y bueno, ahora estamos volviendo al rumbo y esperemos que la gente nos siga ayudando. Nos pueden acercar las cosas acá en ECOCHEA 473 o al 341-309-7620. Tuvimos una cita con Provincia también que hoy fue favorable. Nos van a ayudar a ver si podemos recuperar las cosas que nos robaron. Mañana tenemos una cita con el jefe de Distrito Sur acá en el espacio para ver también si nos pueden dar las manos y volver a sumar los talleres que teníamos y las cosas que nos perdimos y que nos robaron directamente. Bueno, Ángel, recién mencionabas muchas familias, ya se acercaron nuevamente. Contanos un poco la ayuda que ustedes brindan acá. Bueno, acá, aparte tenemos la unidad productiva que está sosteniendo el espacio. Hoy tuvimos una charla para trabajar con el centro, el dispensario del Pasteur para sumar lo que es consumo problemático, abordaje mental, vamos a hacer talleres de boxeo, esquema de vacunación, tenemos apoyo escolar, taller de percusión, todo eso ya esta semana va a arrancar todo de nuevo eso. Y, bueno, invitar a los vecinos que se acerquen, que el Centro Cultural Necochea vuelva a funcionar al... No al 100 todavía, pero estamos ahí un 70% allá. Bueno, y vemos la olla que ya está, la producción. Contanos un poco qué sale acá. Y acá está saliendo un guiso de albóndiga. Bueno, como te dije, 356 albóndigas de carne, que también esa carne la donaron 8 kilos de picada hoy. Muchísimo, le agregamos mucho amor, mucho escondimento y bueno, y ahora como la ven el fuego, esperando que los chicos la disfruten.